¡Hola Flicks! ¿Cómo están del otro lado? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos una vez más a esta sección de reacciones a los trailers de las nuevas películas. Y en el día de hoy vamos a reaccionar al trailer de Pokémon, la película que todo el mundo quiso, todo el mundo quiso ver un Pokémon en live action, pero no de la manera que todo el mundo por ahí pretendía. Así que vamos a ver qué tal esta película. Bienvenidos a Rhyme City, una celebración de la armonía entre humanos y Pokémon. ¡Escuchad el bandera! A ver, ¿con qué nos salen? Tu papá fue una leyenda en este distrito. Si te pareces en algo a tu padre... No me parezco. Yo recuerdo que de niño quería ser un entrenador Pokémon. Sí, eso no salió muy bien. ¿Qué era un carnet de la liga Pokémon? ¿Hay alguien ahí? Ah, creo que esto lo vi en redes sociales. ¿Y qué hora que seas? Sé cómo usar esto. Ay, no. Aquí vamos. Sé que no puedes entenderme, pero baja la engrapadora o te electrocutaré a ti. ¿En serio? ¿Dijiste algo? Ah, ¿me entendiste? Ay, no es cierto. Me entendiste. Para. Estaba tan solito. Me hablan todo el tiempo y lo que oyen es pica pica. Sí puedes oírlo, ¿verdad? Pica pica. Sí. Pica 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 es adorable. Tú eres adorable. Te dije que no me entienden. ¿Alguien más lo oye? Ey, está lleno de Pokémon por todos lados. ¿Vas a estar buena? No sé, no sé. ¿Qué opinan? Porque si quieres encontrar a tu papá, soy tu mejor apuesta. Lo encontraremos. Tú y yo. Perdón, yo estoy un poco rofieado. Volgasol, viene ahí. No, Charizard. Ese yo me voy a poner. La mafia existe. Fue lo que nos reunió. Y esa mafia se llama Esperanza. Escucha. Podemos obligarte a hablar. O gesticular. Es el abuelo de Iron Man, ¿no? Estuvo. Sí, bien. Una lata. Ah, Mr. Mayer. Ese estaba con la mamá de Ash. O sea, se había quedado en la casita de la mamá de Ash. ¿Qué? ¿Que me largues? Ok, ya estuvo. Che que bueno que está el hecho, ¿eh? Me gusta. Vamos a ver qué tal. ¡Rain Reynolds! Just this bit. Just this bit. ¿Vos me tirás el Charizard, amigo? No. Bueno. ¿Qué contarles, no? Estaría bueno agarrar y capturar un par de frames y ver qué tipos de pokémones son los que están saliendo en la película, si logramos reconocer algunos. Me parece que van a ser una película basada, obviamente no vamos a ver lo mismo que vimos en la serie animada, porque si no para eso miramos la serie animada y se terminó. Bueno, pero me parece que van a ser una aproximación y nos van a dar, digamos, distintos pokémones a lo largo de la película, como para que nadie se queje o todo el mundo esté buscando ahí, ah, mirá, allá va hasta allá, allá está el otro. Creo que va a pasar eso. Bueno, en cuanto al argumento de la película dicen que va a estar muy basado en el videojuego de Pikachu también, que es un juego de Nintendo, de Game Boy. No sabría decirles bien de qué se trata el juego, ¿no? Bueno, pero sin irnos de la película, no sé, me parece que va a estar divertida, yo creo que la vamos a pasar muy bien. El tema del CGI de los bichitos me parece medio como que se nota, ¿no? Que es computadora, anda a saber, capaz que, creo que acá dice que festejan la paz entre el mundo humano y el mundo pokémón viviendo juntos, la armonía, ¿no? En esa ciudad, así que no sé, esto será si existen realmente en la vida como si fuesen animalitos, si vienen de un mundo digital, no lo sé. Pero bueno, comentenme qué les pareció el video y si les gustó este video, por favor, regalenme un like, comparten el canal para que la gente se entere de lo que estamos haciendo acá en esta comunidad. Yo soy Julián y nos vemos en próximos videos, chicos. Chau.